Hola chicos y chicas, hoy día vamos a grabar un video de una historia super buena Y no se olviden suscribirse, aquí está el botoncito de abajo que está rojo, no cuesta nada hacerlo Y tampoco se olviden de activar la campanita y dargan nuestras notificaciones Y bueno, comencemos ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué están viendo? Córdete, por favor ¡Soy las Blackpink! ¡Están en vivo! ¡Nos están saludando! ¡Hola Blackpink! ¡Blackpink! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Puedo volar! ¡Ay, qué gravedad! ¡Ay! Creo que a alguien le está tocando la puerta, tienes que abrir y dejarlo ¡Ay, yo siempre todo! ¿O cómo es tu hermano de abajo? ¡Dile! ¡No, yo voy! ¡Tranquilo! ¡Ah, ya pasó! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Traje un nuevo peluche! ¡Para mí! ¡Mi habitación! ¡Esa no es tu habitación! ¡Tu habitación es arriba! ¡Esa es un piezo, pero no lo mal es! ¡Hermana! ¡Quítate un poquito también a mi pieza! ¡Y mi Hello Kitty! ¡Es mi Hello Kitty! ¡No! ¡Es mi Hello Kitty! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hermana me quitó mi Hello Kitty! ¡Ay! ¡Mi gorila! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hermana me quitó mi Hello Kitty! ¡No importa! ¡Ella se porta mejor que tú! ¿Qué creen? ¿Cierto, mamá? ¡Mamá! ¡Incierto, hijas! ¡Mamá! ¡Segunda mamá! ¡Mi hermana me llevó mi Hello Kitty! ¡Voy a sacarla! ¡Ya! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¡Chicas! ¿Están bien todas? ¡Voy! ¡Vamos a reprenderla! ¡Listo! ¿Está todo bien? ¡No, no, no, no! ¡Se cortó cada rato! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Quítate donde me miran! ¡Yo quiero ver las Blackpins! ¡Déjenme paz! ¡Déjenme paz por un día! Y además que yo soy más bonita que ustedes, ¿les digo por qué? Porque yo tengo los ojitos asados. ¡No cafés como las! ¡Y yo tengo los ojitos asados y brillantitos! Y fíjate que yo tengo los ojos verdes, color moco. ¡Arréglate bien! ¡Hola, Blackpins! ¡Ah! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde tan fea! ¡Listo, hija! ¡Ya te traje tu Hello Kitty! ¡Toma! ¡Ahí está tu pequeñita Hello Kitty! ¡Y ustedes qué ven! ¡Váyanse ya a sus cuartos! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Voy a comprar una cosa! ¡No! ¡Sí! ¡No, ahora muchas gracias! ¡Se fue! ¡Ah, bueno, no importa! Tiene mucho derecho, ya que tiene, ¿verdad? Por mientras yo voy a quedarme aquí a costa. ¡Voy a conmiguita! ¡Y yo me voy! ¿Habrá que falta una LOL o algo? Una hermana, mejor dicho. ¡Aquí! ¡Regresé con esto super mega! ¡Esto! ¡A ver! ¡Es mi cámara de seguridad ahora! Y el que lo detecte... ¡Piu! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sal de allá rápido! ¡Sal de allá rápido! ¡Lo destruye! ¡Mi cámara va a estar en la próxima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dormí! ¡Qué hermosa! Aunque ya sé que es para bebés, pero no importa. Yo sigo sin una... ¡Apago la luz! ¡Listo! 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 ¡Apagar las Blackpink! ¡Las Blackpink son las mejores! ¡Pfff! Mi gorila, son preciosos Vamos a ver las Blackpinks en vivo Y más encima, tapadita Prendo mi lamparita Y veamos las Blackpink ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Gorilita? La cámara ¿Quién es ese? ¿Qué pasó? ¡Gorila! ¡Baja! ¡Cállate! ¡Cámara, cámara, corre! ¡Ay, qué pasó tan tarde! ¡Ayuda! ¿Qué te pasó? ¡Es tu pieza! ¡Tiene fantasmas! ¡No! ¡Mira! ¡Tu gorilita tiene vida! ¡Eso no se fue! ¡Es mío! ¡Ya lo tiré! ¡Ay! ¿Permiso? ¡Permiso! ¡Ah! ¡Sí, gracias, hermano! ¡En esa pieza monstruosa! ¡Permiso! Sí, yo voy a pasarla aquí con mi gorilita ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí, yo no nací en las dos fotos! ¡No! Es que ella cuando tú eres pequeñita Yo, tú naciste de mi panza Y después yo con ella compartimos Porque ella siempre es un bebé y nunca lo tuvo listo ¡Punto! ¡Chao! ¿Qué fue eso? Estoy llorando de la risa Por eso lo siento Por favor, adelante en esa parte Si la quieren volver a ver Adelante en esa parte si la quieren volver a ver Oigan, aquí voy a vivir ¿En serio? Sí ¿Tú? Sí ¿No lo puedes vivir ahí? Sí Te robó tu gorilita ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para arriba! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me despido de esta casa! ¡No, ya! Pues mejor que te pachas ¡Está bien! ¡Adiós, mates! ¡Adiós, mates! ¡Adiós, todos! ¡No se puede romper! ¡Está pegado a la mesa! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, no tengo que ordenar todo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Para nada! ¿Qué? ¡Necesito tu ayuda! ¿Por qué? ¡Todos los juguetes están cobrando vida! ¡Mamá! ¡Mi mamá sale corriendo! ¡No, Rosy! ¡No corriendo! ¡Por qué tengo que ir sola! ¡Uy, Corilita! ¡Mamá! ¡Corilita! ¡Ayúdame! ¡Por lo menos no tengo esta cámara! ¡Oh, oh! ¡Me pido, me pido! ¡Va a saber que soy yo! ¡Ay, no, no! ¡Es que hago, que hago! ¡No es su cámara! ¡No es su cámara! ¡Ahí! ¿Dónde se fue? ¿A todo? ¡Acá está! ¡Ahí está mi hermana! ¡Voy a hacerme la que está aquí! ¡Auch! ¡Me cae de fuerte! ¡Ya listo! ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Ay! ¡Auch! ¡Hermana! ¡Y es! ¡Qué! Necesito que vuelvas a casa. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Necesito vivir aquí donde yo estoy. No, porque mira, me consigo por lo menos una comida deliciosa. Una fresa. Y aquí tenemos más cosas que una fresa. Y te regalo mi Hello Kitty. ¡Familia! ¡Régrense! Pero ahora, ¿dónde vivo? ¿No te gusta vivir arriba? No. ¿Por qué? Porque... Porque es fantástico. Ah, bueno, yo vivo arriba. Toma tu... Quédate con tu Hello Kitty. ¡Ay, gracias! ¡Ah, no tengo a ti! ¡Ah! ¡Ay, qué piso más desordenada! ¡Ay, no se dio cuenta que tiene tele! ¡No se dio cuenta que tenía! ¡Pero tengo un celular! ¡Pero yo tengo una almohada! ¡Mira! ¡Gorilita! ¡Mira qué bonita! ¡Mira cómo brilla! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Gorilita! ¿Tú te vas a quedar aquí en el sitio? Yo también tengo un jueguito acá del Shaq que ya se desapareció el Shaq de la casa. Shaq, te extraño mucho. ¿Shaq? ¿Shaq, dónde estás? ¡Shaq! ¡Vero aquí ahora mismo! ¡Soy a dormir! ¡Deja ahí le puse pausa y como que Shaq volvió! ¡No! ¡Me es que... ¡Ya era otro perro! ¡No! ¡Qué es el Shaq! ¡Ya, sigue! ¡Yo te voy! ¡Alto! ¡Al día sí creyente! ¡Ay! ¡Qué es tanto! ¡Estando bien en su propio... ¡Ay, tranquilo! ¿Quién eres? ¡Ay! ¡Shaq! ¡Oh, no, Shaq! ¡Vamos arriba! ¡Yo vivo en el último piso! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!